¿Qué es la minería? 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 Invito a todas las personas que tienen alguna idea de algún proyecto, que tienen un sueño y quieren realizarlo, que lo plasmen. Que no se queden en ideas. Los proyectos son grandes iniciativas y sueños que nosotros tenemos. Los invito a que se consoliden y crean sus propios proyectos y que pueden avanzar. Entidades como Apps.co del Ministerio de las TIC nos dan grandes oportunidades para seguir avanzando y desarrollarnos como empresa.